Me alegra mucho esta pregunta porque además tiene mucho sentido. Entra dentro de la triangulación el tema de por qué se venden estas obras, por qué los galeristas, que se supone que saben de arte, algunos críticos que se prestan a dar buenas críticas a estas obras, los empresarios o los millonarios que las compran a esos precios increíbles, de vergüenza. Entra dentro de la triangulación, o sea, entran dentro de si ellos que saben más de arte que yo y que tienen el dinero para pagar eso, las compran. ¿Qué voy a decir yo? Yo digo que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, el arte siempre ha sido, no siempre, el arte en los últimos siglos ha sido también un producto financiero, ha sido una inversión a largo plazo. Y ahí está el problema, a largo plazo. Un artista necesita llegar casi al final de su vida, de su vida artística, para que sepa cuánto vale su obra en vida. Después se tiene que morir. Al morirse directamente su obra se revaloriza, porque ya no puede seguir pintando. Esas son las obras que hay, esas son las obras que quedan y automáticamente se revalorizan. Después está el paso del tiempo, décadas, siglos incluso, y se le añade el valor de la antigüedad. Ya son piezas que, aunque no son artísticamente memorables, sí tienen un componente de antigüedad. Es un anticuario. Automáticamente tienen más valor. Cuanto más antiguo, más valor. Claro, ¿quién quiere esperar todo eso? ¿Quién quiere pintar hoy para que ni tus hijos ni tus nietos a veces puedan llegar a lo que tu obra puede llegar a valer? Mucho menos tú, el verdadero artista, pinta, porque tiene que pintar. Ha habido artistas que se estaban muriendo de hambre y lo poco que conseguían lo gastaban en pinturas y en lienzo, para poder seguir pintando, porque es más fuerte que tú. Hay personas incluso que tienen una relación con su arte casi patológica. Se quitaban de comer para seguir pintando. Hay otros que no les hacía falta pintar para comer. Ahí tenemos a Toulouse de Otrecht, a Soloya, artistas que vienen de la nobleza, de la burguesía. No les hacía falta para nada vender para vivir. Y ahí los tienes pintando. ¿Por qué? Porque es más fuerte que tú. Pero claro, un Soloya ahora, que está muerto y que ha pasado cierto tiempo, vale muchísimo más que cualquier Soloya que él pudiera haber vendido en vida. Esto es lo que no quiere el mercado narcisista del arte, que no solamente son artistas, narcisistas hay en todas partes, galeristas, no quieren esperar, quieren revalorizar. Y se escucha mucho, yo compré esta obra por 10.000 y la vendo a los tres años por un 500% de beneficio o un 1.000% de beneficio. Claro, ahí está, ahí es cuando empieza el engaño. Pero claro, necesito que la gente crea que esto vale esto. Si no, me como el plátano pegado en la pared, que es precisamente lo que hizo una persona que llegó y dijo, este plátano aquí se va a pudrir, me lo como. Y el que compró eso, compró no el plátano pegado en la pared, sino la idea, el concepto de pegar un plátano en una pared, o sea, ya es de locos. A esto hemos llegado. Esto no va a acabar hasta que la gente diga que esto no es arte, que esto es un tulipán negro, no una propiedad que se va revalorizando porque es un bien que ofrece acogida a una familia donde puede vivir, y que está comunicado y que está en una ciudad, que está… No, esto no es una propiedad, es un tulipán negro y depende del valor que la gente le dé. Es todo una falsa. Es el traje, el nuevo traje del emperador. Ese traje tiene valor, mientras la gente diga que el emperador va muy guapo, en el momento en que la gente diga, pero si va desnudo, si no lleva nada puesto, pues se hace patente cuál es la realidad. Y ahí está todo, ahí está todo. Me ha gustado mucho la pregunta porque ahí está el origen de todo, por eso empieza.